hola amigos de youtube se encuentren bastante bastante bien les traigo este nuevo vídeo y como pueden ver aquí vamos a hacer un bypass full con código en este caso este dispositivo es un iphone 8 normal como pueden ver aquí este dispositivo realmente no sé qué versión de ellos tiene supongo que debe de tener ellos 13 por la forma en la que me pide el código o tal vez hay o es 12 no lo sé pero igual este proceso sirve para ello es 15.6 punto uno sin ningún problema ok así que para para esto vamos a hacer bueno así que para esto vamos a hacer lo que es el bypass full con señal en este dispositivo obviamente esto sirve para los dispositivos que tienen código pin o esté desactivado o que tenga acceso al menú ok así que para esto vamos a utilizar lo que es la aplicación difícil pero ram en la versión 6.0 que es la última versión que ha salido para lo que es este mac os como pueden ver esta es la última actualización así que para poder descargar esta aplicación vamos a tener que irnos al grupo de telegram en el cual ahí vamos a compartir o de más bien ahí van a estar lo que son las aplicaciones de descarga para que puedan descargar tanto para mac como para windows ok en este caso lo vamos a hacer en mac os amigos en este caso lo vamos a hacer en mac pero también funciona para windows sin ningún problema ok así que bueno para poder descargar lo que es la aplicación obviamente tenemos que estar unidos lo que es el grupo de telegram en el cual nosotros compartimos ayuda totalmente gratuita tú puedes formar parte de lo que es el grupo de android utilizado support ok como podemos ver somos 3 mil 358 personas así que muchas muchas gracias a todas las personas que forman parte de lo que es el grupo pero aquí ya bueno como pueden ver aquí somos 3 mil 358 personas muchas gracias a todas las personas que forman parte del grupo aquí ustedes recuerden que pueden preguntar cualquier cosa pueden contactar al staff preguntar por los servicios descargar las aplicaciones los límites descarga de las aplicaciones ayuda totalmente gratuita así que sin ningún problema puesto aquí hacer cualquier pregunta ok así que bueno una vez dicho esto y cuando ya estés en el grupo también obviamente los invito a que se unan al canal de android utilizado support aquí en el canal se comparten las últimas actualizaciones de las aplicaciones y las últimas novedades en noticias ok y acá en el grupo pues obviamente ya tú puedes preguntar cualquier cosa y tal cual buscar las aplicaciones ok así que bueno después de haber dicho esto cuando ya estés en el grupo unido lo que vamos a hacer es descargar la aplicación de dipty pro ram así que para esto vamos a escribir diagonal ram y le vamos a dar enter ok al darle diagonal ram aquí como pueden ver nos van a salir todas las aplicaciones que ya he mostrado con esta aplicación o sea por ejemplo como ponerla en fuerza bruta los dispositivos en windows como hacerlo en mac manual como descargar los drivers rain usb balena echar y demás todo eso ya está en los otros vídeos así que si tú no los has visto te invito a que vayas a este mismo canal y ahí busques cómo es que hemos lo hemos hecho en windows poniéndolo en fuerza bruta ya que varía según el modelo del dispositivo ok bueno en este caso simplemente le vamos a donde dice mac os versión 6.0 le vamos a dar un clic aquí y nos va a mandar a lo que es link de descarga en mega para poder descargar lo que es la aplicación ok obviamente pues esto ya no se los voy a mostrar solamente la descargan y la instala aunque hay una vez instalada lo que es la última versión 6.0 aquí nos va a quedar la aplicación simplemente la abrimos y como podemos ver aquí ya tenemos la última versión 6.0 ok el primer punto para hacer este proceso es primero asegurarnos que al ponerle un chip el dispositivo nos dé señal por ejemplo aquí dice telcel así que sin ningún problema podemos hacer este proceso ok una vez dicho esto lo que vamos a hacer es conectar lo que es el dispositivo a la mac y si te digas pues no lo detecta así que para esto lo tenemos que poner el modo de vamos a presionar una vez volumen más una vez volumen menos y solamente vamos a dejar presionado el botón de power ok el dispositivo en este punto se va a apagar cuando se apague soltamos power y rápidamente presionamos al mismo tiempo volumen menos y power para este mantenerlo adfu ok vamos esperamos un poquito creo que aquí no me salió otra vez volumen más volumen menos y power solamente dejamos presionado power vamos a esperar a que el dispositivo se apague vamos a esperar un poquito más se apaga 1 2 3 4 5 soltamos power y dejamos solamente volumen abajo presionado si se fijaron lo que hice fue presionar volumen arriba volumen abajo power cuando se apague el dispositivo rápidamente suelto y al mismo tiempo volumen menos y power 5 segundos y este suelto power y dejó solamente volumen abajo presionado en ese punto va a ingresar a df aunque como pueden ver aquí ya está en dfu aquí obviamente a nosotros darle verificar dfu te va a salir que el dispositivo no está autorizado ok obviamente el dispositivo pues se tiene que procesar el decir es el que necesitamos registrar en la plataforma de developers team para poder utilizar lo que es la aplicación dipty program ok aquí se dice que te fijas aquí te dice que autorice no está autorizado el serial que comuniques a alguno de los revendedores del staff ok así que para esto obviamente nosotros tenemos que irnos a la plataforma developers team obviamente nosotros tenemos que irnos a la plataforma developers team y como ustedes ya saben amigos en la plataforma ustedes pueden adquirir cualquier servicio referente a los dispositivos de apple ok obviamente nosotros aquí tenemos que ingresar con nuestro usuario nuestra contraseña obviamente pues tú tienes que tener acceso al panel y si no tienes acceso al panel puedes mandar un mensaje por whatsapp o por telegram aparecerán aquí en la pantalla y serán aquí abajo en la descripción de este vídeo para que puedas mandarme un mensaje y ya te mande toda la información completa de la plataforma si te fijas aquí tenemos varias plantillas varios scripts que nosotros podemos utilizar para mandar mensajes a algún número de teléfono y llamadas en el cual se conoce como ingeniería social en la cual la persona ingresa al mensaje el link y así nosotros podemos o más bien la persona ingresa los datos de la cuenta y de esta manera nosotros podemos eliminar icloud de raíz en los dispositivos obviamente esto se le conoce de otra manera y tiene otros términos pero no se los puedo decir por las normas de youtube aparte de que nosotros tenemos unos vídeos explicados desde cero de cómo realizarlo obviamente estos vídeos no se han publicado en ningún canal de youtube por lo mismo aparte de que pues obviamente esos vídeos se comparten cuando alquiles la plataforma así que si tú quieres tener la plataforma obviamente puedes también mandar un mensaje para darte toda la información vamos a darle aquí donde dice usar script para ingresar tal cual al menú del panel y aquí nosotros vamos a poder procesar el serial por ejemplo vamos donde dice bypass ram y aquí vamos a poder procesar los exit el exit como les decía viene en lo que es la aplicación nosotros abrimos la aplicación aquí se cierra cuando no está procesado y fíjese que te lo vuelve a detectar y este es el exit es una serie de números y que así que pues bueno simplemente lo copiamos y aquí vamos a poder procesarlo ok lo pegamos aquí y si te fijas aquí te dice la variante iphone 10.4 la variante es si es que se global como es un 8 aquí si te fijas es gsm 10.4 y globales 10.1 así que obviamente seleccionamos la variante correcta 10.4 si no las selecciones solamente no te va a dejar procesar aquí al marcar esta casilla vas a procesarlo para windows pero como lo queremos para mac solamente lo dejamos así y bueno amigos cuando bueno cuando ya esté procesado lo que es el exit simplemente le vamos a dar aquí donde dice verificar de facebook y aquí va a empezar a poner el dispositivo en fuerza bruta en brutal force ok simplemente vamos a esperar un poquito a que termine el programa obviamente en este punto ustedes tienen que tener paciencia aquí si te fijas y te dice que el dispositivo ya está en presente fluca es fuerza bruta simplemente le vamos a dar donde dice flip ram y en este apartado va a empezar a ejecutar lo que es el exploit para sacar lo que son los archivos de activación obviamente este recuerden que si en algún dado caso te sale alguna especie de error o no te encuentra algunos archivos lo que puedes hacer es poner el dispositivo en modo recovery y lo vas a actualizar sin borrar los datos o sea a ver este su tools esto de preferencia es lo en windows abre tres su tools y cuando lo pones en more recovery es como si lo fueras a flashear pero seleccionar la casilla que dice retain user data ok al seleccionar esa casilla obviamente el dispositivo va a mantener los archivos de activación originales pero se va a actualizar o sea va a estar desactivado como tenía código pin va a estar desactivado pero actualizado ok y de este en ese punto obviamente aún sigue teniendo los archivos originales así que los podemos extraer con esta misma aplicación pero esté ya corregido de algún error que te haya dado de algún archivo de notificaciones o algún archivo de sincronización de icloud o algo así así de esta manera nosotros podríamos también asegurar el proceso ok para que su dispositivo va a quedar full sin ningún problema ese es un pequeño tip obviamente para las personas que ya lo han hecho ya los ya saben cómo se hace es algo muy sencillo no es solamente actualizarlo y vía y hacer lo mismo hacer el mismo proceso que les estoy mencionando para así puedes tener los archivos actualizados correctamente sin ningún problema recuerden que el backup de esta de este sí o sea de este dispositivo se guarda en la nube ya no va a estar tal cual físicamente en documentos como antes se hacía en finder sino ya los archivos de activación se guardan en el servidor ahorita les voy a mostrar la página a la cual ustedes pueden encontrar su exit que se guarda automáticamente en la nube así que aquí en este punto amigos solamente es cuestión de esperar un poco obviamente puede que se demore puede que se tarde un poco pero bueno es parte de así que tenemos que seguir esperando y ya en el siguiente punto aquí se fija ya te dice proceso de eliminado con éxito bypass código disponible ahora simplemente le vamos a dar backup activation y en este punto va a realizar tal cual la extracción de los archivos de activación ya está guardando los en la nube en la nube automáticamente así que simplemente es cuestión de terminar para que nos salga lo siguiente copia de seguridad realizado con éxito ahora puedes restaurar borrar el dispositivo primero verifique los registros de activación ok así que bueno como le vamos a hacer para ver la página como les decía aquí en la plataforma nosotros podemos copiar el decir que procesamos le vamos a dar aquí donde dice descargar backup y acá nos manda a la página en la cual nosotros podemos pegar el de si le damos consultar información del exit y te fijas aquí te dice success backup disponible a nosotros podemos descargar el backup en archivo puntos y con archivo punto tar que es mac este tal cual para tenerlo ok pero bueno obviamente el backup se guarda en el servidor así que no es importante que lo descargue ya hayamos hecho el backup correctamente ahora lo que vamos a hacer es restaurarlo de fábrica para esto presionamos volumen más volumen menos y solamente dejamos el botón de power presionado para que el dispositivo salga de este modo lo que estamos haciendo en este punto es prenderlo forzadamente se puede decir o que se salga del modo brutal force forzado para que si el teléfono prenda ok así que hacemos esto el dispositivo perdón volumen más menos power ten teníamos que perdón haber dejado presionado el botón de power para que ingresar a modo recobrir automáticamente así que lo que acabo de hacer es presionar otra vez volumen más volumen menos solamente dejó power y se va a reiniciar como como ven se reinicia vuelve a aprender y aquí ya va a ingresar a modo recorrer ok ya en modo recorrer y nosotros podemos restaurarlo hay una aplicación que se llama y cuatro tools para mac que es como tres o tools de windows en mac os obviamente este en la cual otros podemos restaurar el dispositivo de hecho lo vamos a hacer ahora mismo aquí también el enlace de la aplicación está en el grupo de telegram al escribir al escribir el comando diagonal ram y lo vamos a escribir de nuevo diagonal ram aquí nosotros podemos descargarlo es este y cuatro u tools para mac os este es el archivo una vez descargado ya nosotros podemos abrirlo este programa nos va a servir nos sirve para restaurar el dispositivo y para pasar la información fotos y vídeos a la mac es muy importante tenerlo aquí se fija ya tengo descargado el firmware 15.6.1 la última versión disponible le vamos a dar en flash simplemente le vamos a dar aquí y al darle clic ahí el dispositivo se va a empezar a restaurar desde cero ahora sí que va a quedar en hello totalmente el dispositivo va a quedar en 15.6.1 hello y pues bueno en este punto obviamente tenemos que esperar a que termine la restauración de este dispositivo obviamente es un proceso un poquito largo así que no les voy a mostrar todo ahorita que termine regreso con ustedes como pueden ver aquí ya el dispositivo ya se restauró tal cual ok como pueden ver aquí ya está en hello ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo otra vez en dfu así que presionamos volumen más volumen menos y solamente dejamos power el dispositivo como puedes ver te sale que el símbolo para pagar esperamos a que se apague sólo el teléfono y cuando se apague presionamos volumen menos 1 3 4 5 soltamos power y dejamos solamente volumen abajo si te fijaron deje volumen menos y power presionado 5 segundos después suelto power y dejó solamente volumen abajo listo amigos volvemos a poner el dispositivo en dfu y le vamos a dar de nuevo donde dice verificar dfu ok en este punto debe de poner el dispositivo en fuerza bruta como si te fijas sin ningún problema lo pone y simplemente le vamos a dar donde dice flip ram ok en este caso darle flip ram solamente tocaría esperar un poquito más para que ya nos habilita el botón de activar el botón de backup ya no porque la cubierta lo habíamos hecho solamente se nos va a habilitar el botón de activar le vamos a dar un clic ahí y eso sería todo este como les digo puede que en algún dado no se te salga algún error así que pues solamente lo único que tienes que hacer es reiniciar la computadora para que se vuelvan a habilitar los servicios de python y prendes el teléfono en hello lo vuelves a poner en dfu y haces esto que te estoy mencionando de volverle a dar en verificar dfu para que lo pongan fuerza bruta flip ram y ya te debe debilitar el botón de activar ok así que bueno esto es en algún caso que te salga algún error en flip ram prueba con flip ram 2 sin ningún problema debe de pasar también así que bueno es normal que en algún dado caso te salga alguna especie de error o sea a veces sale a la primera y a veces te cuesta un poquito pero es cuestión también de probar ok así que bueno en este punto solamente toca esperar un poquito más amigos si se fijan ahí el dispositivo como que quiere dar imagen pero no logra darla es una especie de boteo en la cual se está ejecutando el exploit del programa tal cual para pues activar ya el dispositivo ok así que bueno espero que les esté gustando este vídeo amigos y si es así por favor saben que pueden suscribirse a este canal de youtube también a mi canal secundario de luis amago que es también aquí está en la descripción del vídeo para que puedan ir al otro canal de respaldo y ahí pues obviamente también voy a subir nuevos vídeos que no puedo subir en este canal así que bueno muchas gracias a todos que es el canal compártanlo activen la campanita para que estén ahí al tanto de nuevos vídeos que se publican aquí en el canal ok vamos a esperar un poquito más para ya terminar con este proceso si se fijan aquí suele demorar un poquito pero bueno es cuestión de no simplemente es terminar el proceso tal cual así que vamos a esperar un poquito más te picas ya te dice proceso terminado con éxito bypass código disponible ahora simplemente la vamos a dar donde dice activar y en este punto ya el dispositivo se tiene que activar tal cual ok vamos a esperar un poquito más a que ya solamente termine de reiniciar el dispositivo automáticamente lo reinicia y debe de iniciar al sistema ok vamos a esperar un poquito más a que nos salga el proceso o la ventana de la activación exitosa como puedes ver aquí gracias por usar developers team y mac el teléfono ahora se está reiniciando ok ya simplemente es cuestión de esperar a que el dispositivo ingrese a que prenda normalmente para ya dejarlo activarlo tal cual ya solamente configurarlo y aprobar ok recuerda que yo le he puesto un chip de telcel así que sin ningún problema obviamente va a quedar con señal si te fijas aquí de hecho ya me dice telcel esto indica que el dispositivo ya está listo para utilizarlo para activarlo ok vamos a configurar el idioma simplemente y vamos a configurar tal cual el dispositivo ok y la vamos a configurar manualmente y te fijas aquí ya se habilita el botón de siguiente vamos a darle continuar configurar el touch id más tarde y simplemente vamos a darle no usar código no usar código tal cual no transferir apps ni datos le damos en este apartado de aquí no olvidaste la contraseña para que te salte aquí se va a tardar un poquito porque trae el chip puesto entonces se va a tardar un poquito se va a tardar un poquito porque trae el chip pero como no tiene datos de todos modos hace la verificación como si tuviera datos entonces y vamos a vamos a darle en volver a empezar a ver si me deja no no me deja vamos a tener que esperar lamentablemente amigos voy a tener que esperar un poquito más para terminar con el proceso si definitivamente vamos a tener que esperar un poquito más así que pues bueno va a tocar esperar para continuar así que bueno vamos a esperarnos un poquito vamos a ver qué es lo que sale en el dispositivo tal cual otra opción que podemos hacer es apagar el dispositivo volumen más volumen menos power y lo apagamos y ya se va a pagar el dispositivo vamos a esperar un poquito más ya se apagó ahora lo vamos a aprender esto porque lo hicimos pues porque se quedó trabado por el chip o sea esto pasa cuando le pones el chip y quiere agarrar datos entonces está buscando la conexión y pues para no hacer el vídeo tan largo lo vamos a apagar y lo vamos a aprender para volver a configurar lo ok espero haber explicado espero que me comprendan bien de ese lado simplemente seleccionamos el idioma este apartado de aquí y ahora lo que vamos a hacer es ponerle una red wifi para que no se conecte con los datos del chip así que ponemos el wifi le damos aquí ahí agarró wifi si te fijas pues ya va a ir más rápido no usar no usar código no usar código le damos no transferir apps ni datos le damos aquí no usar va a empezar a cargar aceptamos los términos y condiciones continuar 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 continuamos todo esto continuar continuar y empezar y listo como puedes ver aquí ya el dispositivo ya ingresó tal cual al sistema ya nosotros podemos ingresar a configuraciones general información y aquí vamos a ver la última versión 15.6.1 ok y pues nada recuerda amigo que este dispositivo se puede actualizar sin ningún problema a ello es 15.6.2 o a la última versión que salga en el dispositivo se actúe se puede actualizar por otra sin ningún problema obviamente la condición que queda ahora es no restaurarlo de fábrica si tú lo restauras obviamente te va a pedir el icloud pues original de la primera persona del propietario así que lo que tienes que hacer es obviamente volvemos como les decía el dispositivo se puede actualizar sin ningún problema solamente no lo vayas a restaurar si lo restauran lo puedes volver a activar sin ningún problema y sin ningún costo con la misma aplicación ya que el exit ya se queda registrado ok y el backup está en la nube así que sin ningún problema lo puedes volver a activar si el cliente lo restaura o algo pasado y lo restauran ok espero que les haya gustado este vídeo amigos muchas gracias a todos por formar parte de este canal de youtube también del grupo de telegram estoy muy agradecido con todos ustedes y les prometí un regalo así que para que estén atentos a ese regalo y a las nuevas cosillas que voy a estar aquí subiendo el canal suscríbanse a este canal de youtube y también al de luisa mago estén en el grupo de telegram y esperen cualquier noticia ok también hay nuevas noticias para el pasado es 15 en los otros dispositivos xr xs y xs max próximamente va a haber para mina en minacris y al parecer también y remo al pro no se sabe la fecha exacta pero ya es oficial bueno ya hay muchos rumores así que obviamente si se va a poder así que bueno obviamente todo eso se los voy a promes los voy a mencionar en otro vídeo cuando ya haya más noticias haya más actualizaciones solamente les doy un pequeño adelanto para que estén al tanto xr xs y xs max espero que les haya gustado el vídeo si fue así por favor suscríbanse al canal compártanlo ya saben activen la campanita y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo